hola quiero hacer este vídeo un poco para ver las cosas nuevas que trae en mayo 2018 y bueno una de las cosas que yo creo que puede ayudar sobre todo a la gente que hace rig es lo que tenemos aquí el post editor bien tampoco he encontrado mucha información sobre esta herramienta entonces pues perdonarme si no lo hago todo perfectamente y bueno simplemente quería explicar un poco por encima lo que he descubierto por si os sirve y bueno si alguno sabe de algunos parámetros que hago estoy haciendo mal estoy explicando mal pues agradecería que debajo del vídeo por lo comentar ahí entre todos intentar aprender esta herramienta nueva que trae maya bueno una vez dicho esto aquí tengo un personaje simplemente le he puesto a un rig y ha hecho un skin prácticamente automático y lo que bueno podríamos hacer es la típica pose esta de la pierna que se empieza de forma mal pues ver con esta herramienta cómo podemos hacer los correctivos bueno para aquellos que no sepan lo que es esta herramienta realmente lo que hace es cuando tenemos un rig hecho hay poses como en esta que decía que aunque tengamos el skin bien hecho es normal que nos suceda esto que se queda aquí pues está esta parte y para ello normalmente se utilizaba los psd los correctivos para hacer modelar otras poses y sacar el delta y de este delta hacer un un blen 6 no que lo lanza que va conectado con el hueso y cuando llega a esta pose pues lanzaría esta pose este blen 6 correctivo bien pues ahora maya en lugar de tener que sacar el del de todo esto y hacer estas conexiones pues tenemos esta herramienta bueno voy a poner la pose inicial y explicar un poco por encima lo que es esta herramienta lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el hueso con el que vamos a hacer el movimiento en este caso va a ser la pierna de la pelar y le damos aquí a crear pose interpolación automáticamente nos crea estas poses las poses como básicas no a neutral continuación podemos poner la pierna por ejemplo 90 grados el hueso luego seleccionaremos la malla y le decimos aquí añadir pose lo que nos está indicando con esta ventana es que va a crear un blen 6 le vamos a poner el nombre que queramos en el caso que tuviéramos ya un blen 6 hecho con correctivo pues aquí podríamos seleccionar a cuál se lo queremos añadir y bueno este es el orden del deformador en el input creo que si lo ponemos en automático directamente lo va a poner bien que es debajo del skin clasper de si del skin vale vamos a crear y vemos que ya se nos ha añadido en la lista una pose nueva y tenemos el botón de ti lo más importante yo creo bueno sería esta opción que lo que indica es qué tipo de torsión vamos a hacer el hueso si es simplemente moverlo en los ejes por ejemplo en este caso lo movió en el y o vamos a hacer una torsión que sería con el eje x no en el caso que sean los dos pues podríamos swing and twist y si es solo uno pues swing y podríamos tenerlo por separado no no tener otra pose exactamente igual pero sea solo contorsión bueno podríamos dejarlo los dos y vamos a hacer esta pose teniendo el botón rojo este encendido de edit pues cogemos y editamos por ejemplo la herramienta de esta de aquí y ponemos como la corrección que sería más o menos la voy a dibujar así es rápida dibujar no moderar vale bueno una cosa para aquellos que no sepan ahora también trae unas herramientas que lo que hacen es por ejemplo esta suaviza teniendo en cuenta el un poco la geometría que tenía y ésta lo que hace es dejarnos la geometría como la teníamos en un principio o sea si yo cojo y suavizo con ésta realmente lo que estamos es borrando esta nueva deformación y nos lo deja la pose que teníamos en un principio que lo cual está muy bien muchas veces cuando queremos volver a posicionarlo bien una vez que lo tengo más o menos visualizar un poco las avistas vale ya tendríamos esta pose pues nos vamos a la ventana y quitamos el botón rojo de edit pues bien ya tendríamos esta pose que si vamos aquí vemos como no la lanza solo vale y funciona la verdad que bastante bien luego si quisiéramos podríamos hacer una corrección una nueva corrección quizá más arriba o aquí en mitad de camino volvemos a posicionarlo seleccionamos la malla y luego vamos a dar a pose y volvemos a tener una pose nueva incluso fijaros que nos ponen aquí que esto está muy bien que es la los grados es x y y z entonces cero grados en x 90 en y si no recuerdo mal si además voy a desactivar esta opción si hacemos doble clic se nos pone la pose si yo selecciono el hueso veis que tenemos x y y z 0 90 0 que es el 0 90 0 esto me ahora que me gusta bastante si hacemos doble clic en esta pose o volvemos a poner esta pues si que estamos editando le damos a botón edit y cogemos y podríamos suavizar un poco esta zona así por ejemplo ya tendríamos dos poses y ya pues se lanzarían automáticamente fijaros que lo hace bastante pues esto es lo más importante luego me he encontrado con un problema ahora un problema y es que normalmente pues cuando hacemos los rig no lo hacemos de esta manera solemos tener más controles entonces cuando tenemos ya controles hay que hacer alguna cosa más por ejemplo voy a incluso quitar voy a quitar todas estas poses de aquí vale pero que y también el correctivo el blend 6 y voy a hacer rápidamente unos controles por ejemplo fk para para mover la pierna para momento el vídeo y hago los controles ya lo seguimos o bueno para la gente que que no sepa cómo hacerlo pues ya de paso lo lo dejo lo dejo y el que o no sepa hacerlo porque lo eche para adelante el vídeo voy a hacer es un duplicado de esta pierna sacó aquí voy a ocultar de momento está vale aquí tengo la perla la perla y este lo vamos a poner el nombre del main vale lo que se suele hacer es suelen estar conectados los cursos main con los cursos de deformación en este caso los cursos de deformación son los que teníamos en un principio que si lo oculto a ver voy a seleccionar vale este es el upper no vale y normalmente lo que se hace es hacer un constraint entre este hueso y este un constraint parent por ejemplo constraint parent y el leg en constraint parent vale ya lo tendría entonces si yo muevo el hueso main movería también el hueso de deformación vale le voy a hacer unos controles para estos huesos una curva por ejemplo un poco grande borro el historial borro el historial y vamos a posicionarlo por ejemplo aquí con p para emparentarlo posiciono vale una cosa esto que quiero dejar la escala 1 vale una vez que lo he posicionado voy a editar la posición j lo he roto vale voy a escalar un poquito y si eso bueno lo bajo un poco para tener aquí el control vale por ejemplo ahí vale le voy a poner el nombre a control a control vale voy a duplicarlo esto vale dos veces y este lo voy a posicionar aquí eh bueno si pero este lo voy a poner más alto por ejemplo aquí y lo voy a hacer un poquito más pequeño vale vale y por último bueno lo voy a sacar de la jerarquía y por último por ejemplo el del pie esto es un poco rápido eh no quiero tampoco ningún tipo de curso de ring ni nada simplemente bueno si algo no quiero hacer la prueba vale ahí mismo vale ahora lo voy a hacer voy a ponerle el nombre para no confundirme para no confundirme control vale y voy a poner uno voy a poner voy a poner un auto y un grupo simplemente es un grupo posicionado de la misma posición y otro auto bueno porque tengo así el script hecho pero realmente lo que hace es hacer exactamente que hemos hecho con el control pero con un grupo vacío de tal manera que si yo pongo el control dentro de este grupo tengo los parámetros a cero para por si tengo que corregir la pose no o poner la pose a cero para que esté la pierna en esta posición bueno una vez que tengo esto hecho voy a colocar los huesos dentro para que vayan los coloco de esta manera de esta manera tengo los controles que mueven los huesos y estos huesos mueven los huesos de deformación ¿no? esto es la la típica cadena FK vale estoy mueven la pierna vale una vez hecho esto vamos a hacer otra vez lo que hemos hecho antes voy a coger el hueso el aperal ¿no? este que tenemos aquí que por cierto no se porque no se ve vale, lo tengo oculto vale cojo el hueso que deforma la malla igual el mismo que hemos utilizado antes nos vamos a la ventana de pose editor y creamos un pose nuevo vale y aquí es donde viene ya la parte más compleja lo que nos está diciendo es que este hueso realmente está conectado a un control que este control mueve por lo tanto no puede generar la pose neutra entonces bueno yo normalmente lo que estoy haciendo es decirle que no que no creo que no quiero que me crea una pose neutra y decimos que no vale ahora voy a coger seleccionar la malla y voy a añadir una pose en este caso me voy a hacer lo mismo que antes ¿no? un pose correctivo y vamos a crear pose vale ya lo tendríamos de momento no voy a tocar esta pose o incluso no tendría que haberla hecho pero bueno voy a dejar de momento ahí lo siguiente que quería explicar era que tenemos que entrar como es aquí en view darle a las opciones avanzadas y a las opciones avanzadas aquí tenemos eh tendremos que indicarle cual es el control que modifica el hueso de deformación vale para añadir este control tenemos que darle aquí en añadir y aquí tendremos que arrastrar los controles pero no hay que arrastrar digamos el control en sí sino tendremos que activar el attribute channel vemos que nos aparecen aquí unos iconos con el más y por ejemplo vamos a utilizar el upperleg lo abrimos y tendremos que buscar el rotation rotate no las rotaciones y por ejemplo voy a añadir las tres rotaciones o solo la rotación que se ha ido a ver aquí aquí a ver qué pasa aquí lo tengo vale muy bien ya lo tendríamos ¿no? y le decimos que rotación es la que estamos moviendo en este caso vamos a decirle que es la... bueno no así estaría bien ¿no? el X, Y, Z aquí ya suelo tener algunas dudas por eso perdonarme si no sé exactamente bien cómo hacerlo eh... además aquí en estas opciones tenemos aquí la interpolación lineal ocusión que creo que es la forma que genera la línea en el deformador con la conexión pero bueno no estoy muy seguro bueno siguiendo vamos a... voy a guardar y ahora en teoría podríamos crear una pose neutral pose o crear pose de interpolación no esta no, perdón añadir la pose neutral le damos y vemos como ahora sí que se nos ha generado estas tres poses entonces si yo cojo este control y lo pongo aquí si le vuelvo a dar aquí al neutral pose ya podemos veis ¿no? que se ha puesto a cero la pose ya simplemente sirve esta pose es como tener una referencia de su posición bueno, podríamos coger esta la vamos a borrar y vamos a empezar a generar la nueva pose rotación pues por ejemplo aquí otra vez en esta pose seleccionamos la geometría y le añadimos esta pose nueva nos dirá un pose correctivo o en este caso como ya lo tenemos hecho al PSD corrective que ya lo tendremos aquí vamos a crear y si te ha ido bien vale nos queda esta pose volvemos a editar con las herramientas de Sculp a ver un poco así por encima bueno más o menos simplemente para que veáis que funciona una vez que ya lo tenemos pues giramos el edit y fijaros si yo ahora cojo la pose neutral vale se iría se pone fijaros que aquí tenemos como los valores de los blend shape más o menos sería esto que se pone a cero por lo tanto no está lanzando la pose base y conforme es ahora cogemos este control y rotamos pues vemos que ya lo lanza podemos hacer un correctivo intermedio seleccionamos la pose añadimos y aquí pues podríamos coger esta herramienta que muchas veces me gusta bajarle esta potencia y quitar un poco y dejarla como estaría recordad que esta herramienta lo que hacía era borramos las deformaciones que hemos hecho manualmente y nos deja la la pose la geometría básica ¿no? la que teníamos en un principio vale una vez que la tenemos pues ya podemos quitarlo y ahora vemos como ya tenemos la pose muchísimo mejor y lo iremos lanzando bueno pues esto es lo que he conseguido descubrir un poco la única duda que tengo es que claro muchas veces utilizamos tanto los controles fk como los controles ik y bueno creo que da problemas no lo sé pero tendría que verlo investigaré un poco y veré si veo que es exactamente igual que no pasaría nada o sea si tuviéramos la pierna en conectada también con los huesos ik para hacer el movimiento ik claro simplemente hemos hecho que lance la pose cuando los controles yo creo que funciona lo único es que no tendríamos la pose neutra que cuando yo le dé pues no lo pondría porque realmente lo que está colocando es el control en esta posición quizá aquí en esta parte pues tendríamos que añadir otro la verdad que no sé si se puede añadir esta es la duda que tengo o aquí en edit también añadir el control del ik ya os digo eso hasta aquí es donde me he quedado si sabe alguien cómo hacer esta parte pues bueno pues que no lo vaya explicando un poco también que nos dé consejos de todas maneras yo seguiré investigando y si veo que que se necesita algo distinto para hacerlo pues volveré a grabar otra parte de este vídeo pues nada más espero que os haya servido y hasta el próximo vídeo